El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre del mismo modo que el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no el como el que sus padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en Colombia estamos celebrando la fiesta del cuerpo y de la sangre de Jesús. Cuando usamos esa expresión cuerpo, sangre de Jesús. Aludimos, claro, a la misma realidad, a Jesucristo vivo. Pero tenemos como tres maneras de entenderla, principalmente. El cuerpo y la sangre de Jesús fueron, fue aquel cuerpo, aquella sangre que se formó por obra del Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen María. Nació aquí en la tierra hace veinte siglos. Y estuvo compartiendo en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Anduvo por los caminos de Palestina. Sus pies se apresuraron a buscar a buscar las ovejas perdidas. Sus ojos miraron con misericordia a los pecadores. Con sus manos bendijo a los enfermos y les dio salud. Su corazón palpitó de amor por nosotros. Nos dijo palabras de vida eterna. Fue un hombre como nosotros. He aquí al hombre dijo Poncio Pilato cuando lo iba a condenar a la muerte. Ese es el cuerpo físico de Jesús, el cuerpo biológico del Señor. Ese cuerpo fue crucificado, fue sepultado, resucitó glorioso y subió a la derecha del Padre. Esa es la primera manera que tenemos de hablar del cuerpo y de la sangre de Jesús. Tenemos un segundo modo de hablar de Jesús, de su cuerpo, de su sangre y es en la Eucaristía. Recordamos que Él en la última cena tomó el pan y partiéndolo y distribuyéndolo a los discípulos les dijo esto es mi cuerpo. Y cuando pasó la copa de vino dijo este es el cáliz de mi sangre. La fe de la Iglesia nos invita a aceptar esas palabras de Jesús con todo respeto y adoración. Hoy precisamente estamos celebrando la fiesta de ese cuerpo eucarístico del Señor. El cumplimiento exacto de esas palabras que Él dijo esto mi cuerpo esto mi carne esto es Él y el que lo come como lo acabamos de escuchar en el Evangelio de San Juan su carne es verdadera comida su sangre verdadera bebida y el que come de ese cuerpo y bebe de esa sangre tiene vida eterna. Y tenemos otra tercera manera de hablar del cuerpo y de la sangre de Jesús. Somos nosotros es la Iglesia. San Pablo nos dice que Cristo es la cabeza y que nosotros somos los miembros de ese cuerpo el cuerpo eclesial de Jesucristo. Pero es el mismo Señor Jesús que de diversos modos se acerca a cada uno de nosotros en su cuerpo en su sangre y ese cuerpo y esa sangre los que se engendraron en las entrañas de María los que resucitados y gloriosos están a la derecha del Padre los que sacramentalmente se hacen presentes en la Eucaristía y los que todos nosotros formamos porque Él está con nosotros y Él vive en nosotros por la fe como lo leemos en la Biblia. Preguntémonos qué papel desempeña el cuerpo. Nuestro cuerpo desempeña tres papeles importantes en la vida en primer lugar está presente uno está presente donde está su cuerpo recuerden cuando ustedes iban a la escuela o al colegio o a alguna reunión donde especialmente los hubiesen invitado pasan lista y van y van nombrando personas y las personas que están responden presente puede responder presente aquel cuyo cuerpo está ahí puede que una persona tenga muchos deseos de asistir a una reunión pero un inconveniente le impide hacerlo entonces se excusa y dice de corazón estoy con ustedes pero no puedo estar uno está donde está su cuerpo estar presente es la primera función de un cuerpo estamos presentes donde está nuestro cuerpo Jesucristo está presente en la Eucaristía porque ahí está su cuerpo Jesucristo está presente en nuestro corazón por el amor y en toda la iglesia porque ahí está él Jesucristo estuvo presente en Palestina enseñando a los discípulos indicándoles el camino de la vida muriendo por ellos porque ahí estaba su cuerpo entregándose a la muerte lo primero que nuestro cuerpo hace es asegurar una presencia y por eso aquí en la Eucaristía hoy está Jesús presente aquí está su cuerpo Eucarístico aquí está el pan de vida aquí está el cáliz de salvación aquí está Jesús por eso lo adoramos por eso le cantamos por eso lo bendecimos por eso miramos con adoración la hostia consagrada y el cáliz bendecido porque él está allí y si nos arrodillamos es porque lo hacemos ante el Hijo de Dios hecho hombre pero cuando el cuerpo está presente manifiesta dice lo que piensa expresa sus sentimientos cualquiera cualquiera de nosotros cuando se encuentra con un amigo con un familiar con un conocido lo saluda con afectuosidad le pregunta por su salud le ofrece sus servicios le manifiesta lo que sea si está alegre se sonríe si está triste llora si está preocupado pone una cara como quien dice no sé qué puedo hacer para superar esta circunstancia si quiere preguntar algo tiene ojos que se abren para decir qué es lo que sucede el cuerpo manifiesta lo que uno siente el cuerpo es ese vehículo material corporal que permite que el alma y el sentimiento se expresen ante los demás y por eso expresamos amistad o enemistad perdón o duda inquietud bueno todos los sentimientos van aflorando a través de nuestro rostro a través de nuestras manos a través de nuestro ser a veces ve uno personas que están totalmente distraídas de lo que se está hablando el cuerpo lo manifiesta el cuerpo que cabecea el cuerpo que se duerme va manifestando qué es lo que es una persona de manera que lo primero es hacer presente lo segundo manifestar y lo tercero actuar uno actúa con el cuerpo con las manos con los pies con los labios actúa uno con el cuerpo un profesor tiene que estar hablando permanentemente para transmitir una enseñanza a los discípulos un pintor tiene que actuar con sus manos para plasmar las imágenes que tiene en la mente lo mismo un poeta pero un carpintero tiene que tomar las herramientas y con sus manos y con todo su cuerpo darle la forma a la madera que esté pretendiendo dar el cuerpo es lo que nos permite actuar a un futbolista el cuerpo es lo que le permite adelantar con el balón y llevarlo a la portería y así a cada uno de nosotros según la profesión que tiene bueno pues pensemos eso de Jesús primero él está presente él está aquí con nosotros de una manera especial está hoy en la eucaristía con nosotros adoremos a Jesús hablemos con Jesús dígamosle que lo amamos dígamosle que lo reconocemos como el hijo de Dios él está con nosotros se hace presente y nos quiere alimentar esa presencia la quiere llevar hasta nuestro corazón haciéndose alimento para nosotros y a través de ese alimento dándonos vida eterna pero ahí en la hostia como lo hablaba en Palestina como lo hace eternamente en la gloria Jesús manifestaba lo que era si está así si se hace pan es porque nos ama es porque quiere decirnos que nos ama que quiere estar con nosotros que quiere que entre él y nosotros haya una comunión especial es decir una unión íntima de corazones tanto que se hace nuestro alimento para estar dentro de nosotros y vivir en nuestra alma y en nuestro espíritu y en nuestro corazón Jesús manifiesta manifiesta lo que siente manifiesta que nos ama que eso es el amor es lo que lo embarga y Jesús actúa Jesús nos bendice Jesús hoy está con nosotros para llenarnos de su amor y de su bendición y por eso le podemos pedir podemos hacer como los ciegos que le decían Señor que yo vea o como los leprosos que le decían Señor tú puedes sanarme o como los que tenían fiebre o los que estaban paralizados en fin cualquier necesidad corporal que pudieran tener acudían todos al Salvador y él daba la respuesta oportuna porque donde está el cuerpo se puede actuar hoy estamos también nosotros con el cuerpo eucarístico del Señor y con el cuerpo eclesial y creemos en ese cuerpo vivo que está a la derecha del Padre hoy lo podemos adorar hoy lo podemos bendecir hoy lo podemos amar hoy le podemos suplicar hoy le podemos dar gracias hoy podemos arrepentirnos delante de él y suplicarle nos perdone es Jesucristo vivo el que está con nosotros y cada que queramos nosotros podemos ir donde él bien sea porque nos acercamos a una persona pobre a un niño indefenso y Jesús dijo lo que hagan a estos pequeñitos a mí me lo hacen pero sobre todo porque nos acerquemos al pan eucarístico es Jesús vivo Jesús presente Jesús que se manifiesta Jesús que actúa es Jesús el que quiere entrar en un contacto permanente con nosotros estaremos nosotros ausentes de Jesús esa es la pregunta si Jesús quiere estar presente a mí estaré yo presente a él o será Jesús siempre presente y nosotros siempre ausentes muchas veces cuando oramos decimos pongámonos en presencia de Dios él no tiene que ponerse en presencia nuestra porque siempre nos está mirando somos nosotros los que nos alejamos pero somos nosotros los que tenemos también que recuperar la presencia y darnos cuenta de ese compañero maravilloso que tenemos y hablarle y amarlo y bendecirlo siempre de Dios y bendecirlo